muy buenas chicos bienvenidos a este vídeo tenemos una muy mala noticia y es que eeuu ya por fin ha aprobado los aranceles hacia china vale y va a subir todo cuando será en breve es decir el 1 de septiembre ya entra en vigor una subida que irá escalonada vamos a explicarlo todo aquí porque esto son muy pero que muy malas noticias chicos empieza la subida de precio bestial por la importación de todos los productos de china que lleguen a eeuu y también algunos países de la alianza con eeuu también llevará el mismo sistema presionará a eeuu más con la guerra que tiene hacia china de todos esos productos para subirlo y subiendo hablamos de primero un 10% y luego irá escalonándose vale dentro de unos meses hasta más de un 25% especulan que puede llegar hasta un 40% los productos es decir de cada 100 euros 40 euros podría llegar encarecerse los productos procedentes de china ya son y como os dije hace unos días advirtió sobre esto hace unos cuantos de días pero no ha hecho cuenta tran vale y lo va a subir y de hecho el 1 de septiembre muchísimos productos millones más de 300 millones de productos que llegan y van a llegar a partir del 1 de septiembre tiene una subida de un 10% vale la próxima subida de no sé si será del 15 el 20 o 25 llegará a los próximos meses todavía no hay fecha pero ya el 1 de septiembre va a encarecer todos los productos un 10% si viene de china recuerden de momento solamente en eeuu pero ojo porque europa cuando estuvo el año pasado comentando también algo así que estuvo primero que lo iban a subir después que no trump y ahora que sí vale la prueba última hora que sí y europa cuando estuvo trump concretamente que lo iba a poner europa dijo exactamente lo mismo que todos los procedentes china lo iba a subir pero como se pausó tran pues entonces también la unión europea pero claro ahora que tran lo va a subir no sabemos qué va a hacer después de verano en españa y bueno en general europa no si también lo va a subir de obligación porque como lo sube eeuu pues vamos a copiarnos también nosotros no con lo cual sería un descalabro tremendo porque la próxima generación de consola que llega dentro de un año si llegase 40 por ciento se va a poner la consola rondando los 800 euros aproximadamente 800 dólares pero tela 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 o la consola concretamente si está rondando los 300 euros pues va a costar más de 400 euros ahora en principio la consola va a costar en eeuu o si lo pone ahora mismo también europa en otros países un 10 por ciento más es decir si la consola sale 30 dólares va a salir 330 vale 30 euros más los juegos exactamente lo mismo el servicio online y demás también tiene todo pensado de subir vale todo el tema de videojuegos vale procedente china que la mayoría la inmensa mayoría viene todo allí va a subir vale se especula más de 5 mil millones de dólares que tiene pensado subirlo ya en septiembre vale un 10% va a recaudar muchísimo pero claro eso sube de precios son también un poquito inteligente y lo va haciendo gradual está con un día no para no por un 25 30 por ciento directamente un 40 van a poner un 10 después se irá a por el 15 20 25 yo creo que calculo ya irá subiendo de 10 en 20 30 40 vale dentro unos meses irán careciéndose esperemos que cuando llegue el próximo presidente que sustituya a trump quite esto vale no no sé no me parece medio normal pero bueno ahí lo tenéis y esto ya está ha llegado hoy de forma oficial y por eso os traigo esta noticia ha salido hace escasos minutos ha salido no sé si hace una hora dos horas tres horas que ha salido esta noticia y aquí lo traigo en rigurosas primicia en este canal vale no sé si otros youtube lo sube vale no sé o no sé si veis artículos de noticia importante esto ha salido en periódico también en web de videojuegos y esto es muy importante porque afecta a todo o casi todo el mundo a menos que vuestro país no no lo suba por el tema de eeuu pero si no suba ahora posiblemente lo suba dentro de unos meses vale se copien a eeuu de momento tran ha dado al primer paso y va a intentar obligar a otros países también vale a hacer más o menos lo mismo así que chicos llega a lo peor muy mala noticia en carece todo servicios juegos consolas las próximas consolas también televisores que vengan de china y muchas compañías ya se están emigrando a otros países para que no le cobren ese hasta el 40 por ciento que puede subir eso se ha especulado en el estado de concepciones se especulaba que sea ya un 25 por ciento de golpe de ahí de tajón vale pimpa pero poquito a poco lo irán subiendo poco a poco pero ojo la siguiente subida no se sabe si es dentro de tres meses cuatro o un mes más no se sabe vale lo que se sabe que ya desde el 1 de septiembre ya sube así que chicos espero que os haya gustado este vídeo aunque la noticia no os haya gustado a mí tampoco podéis opinar lo que ustedes queráis y nada chicos un solito a todos y hasta la próxima hasta la próxima